Me llamo Domingo J. Sánchez, me gusta contar historias y las cuento a través de mi piano. Y tengo la suerte, esta vez, bueno y en otras ocasiones y espero que en futuras ocasiones también, de contar las historias a través de la gran violinista y artista Diana Valencia. Un aplauso para ella. 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 Un aplauso para ella.